Hola chicos, estoy muy emocionada por el día de hoy. Va a ser un día increíble. No sé si pueden escuchar algo afuera. ¡Está lloviendo! A mí me encanta la lluvia. ¿Y ustedes? ¿A ti te gusta la lluvia? ¡Qué bueno! Ok, vamos a comenzar. Primero vamos a decir nuestro credo juntos en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Soy amado por Dios. No lo puedo ganar, no lo puedo perder. En Cristo soy perdonado y hecho nuevo. Vivo con pasión y propósito. Soy empoderado por el Espíritu para ser la iglesia en el mundo y para vivir para la gloria de Dios. ¡Qué buen trabajo chicos! Ok, ahora vamos a hacer algo muy especial. Vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Señor. ¡Vamos pues! Eres la luz, vences tiniebla, nada te para. Eres el Dios de promesas. Se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga. Eres el Dios de promesas. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. No fallarás. Nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. No fallarás. Nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Eres la luz, vences tinieblas. Nada te para. Eres el Dios de promesas. Se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga. Eres el Dios de promesas. Eres el Dios de promesas. Estoy muy feliz de verlos hoy, pero estoy muy triste porque todavía está lloviendo. Dime un segundo. Ha estado lloviendo durante días y días y me pregunto si alguna vez se detendrá. Ha estado lloviendo tanto que mis calcetines están empapados, incluso cuando estaban en mis botas de lluvia. Ha estado lloviendo tanto que mi jardín tiene estos charcos de lobo e incluso dejé caer mi peluche en uno. Realmente no quiero volver a salir bajo esa lluvia de nuevo. ¡Oh no! ¡Es hora de ir a casa a almorzar! Mi mamá dijo que volviera a casa cuando suene la campana. Eso significa dejar esta casa club cálida y seca y correr a casa bajo esta lluvia. ¡Oh! ¡Es Enzo! Hola Ana. Esta lluvia te hace sentir un poco triste. Hola Enzo. Seguro que sí. Ha estado lloviendo durante días y días y mi mamá quiere que vuelva a casa para almorzar. Sé que tengo que hacer lo que dice, pero no quiero mojarme. Hacer lo que te dicen puede ser difícil. Es verdad. Tengo una historia para ti. Solo escucha esta historia. Solo sígueme. ¡Vamos! Si las lluvias fueran de caramelo. ¡Oh! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estaba bien feliz porque estaba celebrando el Día del Niño. Ha sido un día increíble. Felicidades por el Día del Niño a cada uno de ustedes. Los amamos muchísimo. Soy Juan el Constructor. Ya ha estado lloviendo mucho en este tiempo, pero estoy tan contento de tenerlos aquí en mi taller cálido y seco. Es fácil estar triste cuando estás bajo la lluvia o cuando las cosas no salen como tú quieres. Pero tengo una historia que creo que podría ayudarte. ¿Quieres ayudarme a construir la historia? ¡Excelente amigos! Ok, vamos a pintar la historia. Ok, ¿listos? Uno, dos y tres. ¡Gran trabajo pequeños ayudantes! Ok, bajen sus brochas. Esta historia comienza con un rey llamado Nabucodonosor. ¡Puchica! Bien difícil de decir. El rey Nabucodonosor pensó que era el mejor rey de todos los tiempos. Y quería que todos lo supieran. Un día tuvo una idea. Hizo que su gente le hiciera una gran estatua dorada y gigante. Cuando digo gigante, me refiero a gigante. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es enorme! Y el rey Nabucodonosor le encantó tanto esto, que le dijo a todas las personas del reino que se unieran para reunirse. Luego les dijo que cada vez que sonara la música, cada vez que sonara la música, supongo que necesitamos un poco de música. ¿Pueden ayudarme, chicos? Saca tu trompeta imaginaria. Así. Ok. Y cuando dijo música, todos van a tocar su trompeta. ¿Ok? Cada vez que yo diga música, todos tocamos la trompeta. ¿Listos? ¡Música! ¡Tuc, tu, 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 tu. ¡Perfecto! Ok. Trompetas hacia abajo, chicos. Entonces, el rey les dijo a todos que cada vez que sonaba la música, ¡Tuc, tu, 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 tu. Que quería que todos se inclinaran ante la estatua. ¡Gran trabajo! Trompetas abajo, chicos. El rey dijo que si no te inclinabas, él te iba a arrojar al fuego. Oh no, todos digan dun dun dun, dun dun dun, wow, el rey hablaba en serio, te imaginas, así que todos los días cuando sonaba la música, todos en la multitud se inclinaban, espere, espera un segundo, no todos se inclinaban, a cuantas personas ves de pie, ok, puedes contarlas conmigo? Una, dos, tres, si hay tres hombres que no se inclinaron, sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abednego, amaban a Dios y querían obedecerle, Dios les había dicho que nunca se inclinaran a nadie más que a él, así que ellos no se inclinaron ante la estatua, ¿Cómo crees que se sintió el rey cuando vio que estas tres personas no se inclinaban? ¿Crees que estaba feliz? No, estaba muy enojado, el rey mandó arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego, todos digan dun dun dun, dun dun dun, wow, si yo fuera ellos tendría tanto miedo, Pero Sadrach, Mesach y Abednego no tenían miedo porque sabían que Dios estaba con ellos y que no importaba lo que sucediera, Dios los tenía a ellos, entonces fueron al fuego, Pero entonces sucedió algo increíble, así es, mira cuántas personas ves, vamos a contarlos, ok, uno, dos, tres y cuatro, alguien más estaba en el fuego con ellos, Era un ángel enviado por Dios para proteger a Sadrach, Mesach y Abednego, genial verdad, y el rey estaba tan asombrado, nunca había visto algo así, Y el rey dijo salgan del fuego, así que todos salieron y no sufrieron ningún daño, wow, Dios estaba con ellos y los salvó del fuego amigos, A partir de ese día, el rey oró solo a Dios, que historia tan increíble amigos, y no olvides que pase lo que pase, Dios siempre está con nosotros, Dios nos tiene a cada uno, Oh, hola Enzo, dime, ¿quién te tiene? Dios lo tiene, sí, es la verdad, ahora escuchémoslo de ti, dime, ¿quién lo tiene? Dios lo tiene, esa es la verdad amigos, es mejor que lo creas, nos vemos a la próxima, adiós. Así que ahí está tu historia, todo es verdad, Dios estaba con los tres amigos y también estará contigo. Gracias Enzo, qué historia más increíble, Dios estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en una época realmente aterradora, Dios se quedó con ellos y no los dejó, y Dios también está con nosotros, creo que entendí la historia, ¿tú la entendiste? Sí la entendiste, di, la entendí, la entendiste, la entendí, excelente, bueno, yo sé que Dios estará conmigo bajo la lluvia y necesito hacer lo que dice mi mamá, así que ahí me voy. ¡Nos vemos a la próxima amigos, adiós! ¡Wow chicos, a mí me encantó esa lección! ¿Y ustedes? ¡Qué bueno! ¿Saben lo que aprendí yo? Aprendí que Dios está conmigo cuando tengo miedo, así es, Dios está conmigo cuando tengo miedo, y está con ustedes también siempre, aunque cuando tienen miedo. Ok, tengo algunas preguntas para ustedes, número uno, ¿cuándo está Dios con nosotros? ¡Así es, siempre está con nosotros chicos! Ok, el segundo, ¿quién estaba con Sadrach, Mesach y Abednego cuando tuvieron miedo en el fuego? ¡Así es, fue Dios! ¡Qué bueno! Ok, la última pregunta, ¿quién puede ayudarnos cuando tenemos miedo? ¡Así es chicos, Dios! ¡Qué buen trabajo! No puedo esperar para verlos la otra semana, ¡adiós! ¡Buenos! Gracias.